Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. ¿Por qué Ucrania debe derrotar a Rusia? Una victoria contundente tendría dos grandes consecuencias, el fortalecimiento de la democracia interna y una mejor seguridad para Europa. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Para Ucrania, una victoria decisiva impedirá otra invasión rusa y además también sería la mejor base para lanzar un estado democrático de posconflicto menos corrompido por los oligarcas y la infiltración rusa. El medio agrega que el premio para occidente sería casi igual de grande. Ucrania no solo podría vigorizar la causa de la democracia, sino que también mejoraría la seguridad europea. Detalla que durante 300 años de imperialismo, Rusia ha estado repetidamente en conflicto en Europa. A veces, como en el caso de Polonia y Finlandia, fue el invasor. Otras veces, como la Alemania nazi y la Francia napoleónica, fue vista como una advertencia letal y ella misma fue víctima de una agresión. Pero una Ucrania fuerte y democrática frustraría el expansionismo de Rusia porque sus fronteras serían seguras. A corto plazo se dejaría en el clémine a un dictador enfadado y derrotado, pero finalmente Rusia, siguiendo el ejemplo de Ucrania, estaría más dispuesta a resolver sus problemas mediante reformas en casa que con aventuras en el extranjero. En declaraciones, a Cube el 25 de marzo, el presidente Zelensky explicó que el poder del pueblo es el secreto de la resistencia de Ucrania. Esta es nuestra casa, nuestra tierra, nuestra independencia. Es solo cuestión de tiempo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Terminar, pero los ataques siguen. Así es. Bueno, como lo hemos visto en las últimas 24 horas, esto parece, es como caminar en redondo, ¿no? Es un círculo. Porque las... A ver, los... Lo que exige Rusia es lo mismo que viene exigiendo antes de las operaciones militares. O sea, que Ucrania no ingrese a la OTAN, al respeto después por la independencia de las repúblicas, que se... Las dos repúblicas que se han independizado. Pero aquí es todo un juego que tiene que ver con este gran juego de la desinformación. Tanto Antonio como Gabriel saben que hace dos décadas que estoy cubriendo conflictos y nunca estuve frente a un grado de desinformación y de guerra de propaganda tan alta como en este caso. Cuando hablamos de lo que está haciendo Rusia, está cumpliendo perfectamente con sus objetivos operacionales. En este caso, Mariupol. En Mariupol, el objetivo operacional es eliminar, estoy hablando desde lo militar, a tres mil combatientes ucranianos. Muchos de ellos... ¿Por qué, Mariupol, en específico? Porque allí es una de las sedes fundamentales del batallón Azov. El batallón Azov, que, bueno, se lo denomina neonazi, pero en realidad al mismo tiempo tiene una relación muy estrecha con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que es judío. Entonces, ¿cómo es este asunto? Esto es mucho más complejo y tiene que ver con unas cuestiones de supremacía racial más allá de lo que conocemos como nazismo y estos neologismos de neonazi y demás. Entonces, en el marco de esta mayor guerra de desinformación que he visto hasta el momento, reitero, los objetivos operacionales rusos son muy claros, más allá que hay otros... A ver, tienen... Han desarrollado algo que se llama el engaño operacional. Claramente no van a decir... Ningún ejército ni ningún ministerio de defensa va a decir claramente cuáles son sus objetivos militares. Pero hablando específicamente de Mariupol, uno de esos tiene que ver con el batallón Azov y otro porque operacionalmente es mucho más fácil para Rusia tener a Mariupol controlado porque de allí llega... No tiene que pasar por Crimea, pasando por el eje sur que tiene que ver con el Donbass. Claramente el objetivo es Donbass se está cumpliendo. También en esta guerra de desinformación se habla que no cumplió el objetivo de tomar Kiev. Kiev está perfectamente cercada militarmente. Tendría que en su momento también por otras maniobras que han realizado, tendría que haber habido unas seis brigadas ucranianas. Hay dos en este momento, están cercados, no pueden salir de ahí. El objetivo no es la capital de Kiev. Pero en esta propaganda OTAN barra Ucrania, ¿cuál va a ser el discurso, Antonio? Es que Rusia no cumplió con el objetivo de llegar a la capital o de dominar, entre comillas, a la capital. Y ese no es el objetivo. Así que estamos en esta vorágine que gira en círculos, valga la redundancia. Claro. Karen, te quería preguntar porque, bueno, ayer daba, antes de hacer en realidad la noticia sobre este principio de acuerdo en Turquía, donde justamente, según lo que trascendió, había un compromiso de Rusia de no atacar Kiev ni Chernigov, y después hubo ataques en Chernigov, pero también estaba el desistimiento por completo de parte de Ucrania de ya no dejar de lado la posibilidad de ingresar a la OTAN. ¿En qué quedó ese acuerdo? ¿Qué avances hay? ¿O fue toda una nebulosa que se generó? En realidad lo que se está extendiendo es en el tiempo, Gabriel, porque vos fíjate que, como los objetivos también militares se están cumpliendo, los objetivos de operacionales ucranianos, para decirlo entre comillas, es que se vaya ganando tiempo para que tengan efectos las sanciones, que en este caso no las están teniendo porque hoy sucedieron muchísimas, entre ayer y hoy, en las últimas 48 horas, muchas medidas por parte de Rusia, que se vaya produciendo un desgaste, cuando en realidad la guerra des desgaste se está produciendo desde el lado ruso. Entonces hay objetivos, o por ejemplo la obtención o esta ayuda o este pedido permanente por parte de Zelensky de la intervención de la OTAN en forma abierta. Eso es imposible, lo sabemos desde el día 1, desde el día 0, obviamente Ucrania no pertenece a la OTAN. Eso sí, con el regreso a esta zona, es claro, ya lo habíamos visto en el terreno, Gabriel, vos y yo en su momento, yo lo estoy viendo nuevamente, obviamente el entrenamiento por parte de la OTAN, la llegada por parte de armas y de otros suministros por parte de la OTAN es permanente, se están encontrando en el terreno lanzagranadas de fabricación española y también el ingreso, y es muy interesante lo que está pasando aquí en la frontera, no solamente el ingreso, y sigo con la misma línea que tiene que ver con este tiempo que se toma en las negociaciones Ucrania, va extendiendo en el tiempo, y además debilitando esta imagen pública de Rusia, que es una de las estrategias fundamentales de esta guerra de desinformación. Se ve todos los días, absolutamente todos los días, reingresar a los refugiados que salieron hace 32, 30 días, 28, 25 o 20 días. Están reingresando, ahí regresaron a Ucrania 325.000 refugiados, por lo menos desde esta frontera rusa. Y también siguen ingresando voluntarios, pero una de las cosas que, más allá de este tema a nivel de voluntarios y de... que fueron llamados el 4 de marzo hacia todas partes del mundo, también, no solamente el batallón Azov, sino el batallón Centuria, y otros grupos militares de civiles que se han conformado de defensa del territorio, están rechazando, y esto me parece parte de esta aberración que está despidiendo en este conflicto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.